¿Cómo crees que va a quedar? ¡Quiero pensar! ¿Cómo crees que va a quedar? ¿Bien o mal? Muy mal. Siendo tú, yo creo que va a quedar muy mal. Estás vacilando, ¿no? Si has querido hacerlo tú. Pero esa máquina no sirve. Sí que sirve, ya lo verás. ¡Que sí! ¡Que no! Sí, sí que sirve. ¡No, no, no! ¡Que vamos! Quiero decirte que te quiero y confesarte lo que siento. Ya me cansé de ser tu amiga con derechos y mis izquierdos. Yo te quiero completo. Quiero decirte, mi amorcito y apretarte el aminito. Quiero decirle a mi mamá que ya eres oficial y poderte presentar como mi novio querido. Quiero decirte que estoy tan firme como la parte anterior del maxilar superior que por ti arrastro el ala que me tienes trastornada y muy... Enamorada, 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 enamorada. Quiero decirte que te quiero que yo por ti voy muy en serio Yo me he pensado presentar con un anillo a tu papá tu mano no podrá negar Quiero tenerte apretadito y darte muchos, muchos picos Pero lo quiero hacer sin miedo porque yo siento que puedo pedirte de lo que tengo Tengo mucho amor por darte Y quiero decirte que estoy tan firme como la parte anterior del maxilar superior que por ti arrastro el ala que me tienes trastornada y muy... Enamorada ¿Qué dice esto? De ahí, así es como va a quedar en mi mexicano ¿Qué dice esto? Que ella fue una maleante en busca de mi colchón No sé si cumplí las promesas que le hice por amor Tampoco sé si alguna vez yo di la talla Si entre ella y hubo fuego, pólvora que salga Con ella tengo un par de trucos que no fallan Cuando le canto en el oído y se desmaya Todo lo que le hago le encanta Solo escucha trap y canciones de maleante Si soy romántico se manda y se espanta Su playlist favorita en el spotty es de cancha Cuando está chillin' con amigos fuma gancha Después de un par de felipi de la revancha Ella juega en casa luego lo hace en otra cancha Tiene un novio rico y en el barrio le da marcha Tiene ganas, ella me llama Yo le pago un vuelo a punta de cancha Y si me ama o no me ama Solo dame tiempo pa' prender la llama Quiero un novio tuyo y vamos a vernos tú y yo Vamos de la playa pa' mí, de pa' el New York Yo compadre reggae porque en verde es mejor Que lo demás lo pongo yo Todo lo que le hago le encanta Solo escucha trap y canciones de maleante Si soy romántico se manda y se espanta Su playlist favorita en el spotty es de cancha Cuando está chillin' con amigos fuma gancha Después de un par de felipi de la revancha Ella juega en casa luego lo hace en otra cancha Tiene un novio rico y en el barrio le da marcha Todo lo que le hago le encanta Solo escucha trap y canciones de maleante Si soy romántico se manda y se espanta Su playlist favorita en el spotty es de cancha Cuando está chillin' con amigos fuma gancha Después de un par de felipi de la revancha Ella juega en casa luego lo hace en otra cancha Tiene un novio rico y en el barrio le da marcha ¡Suscríbete! 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 Todos los días sale el sol Todos los días sale el sol Todos los días sale el sol No ganas de verte y comerte la vida No importan las horas de noche y de vida Veo el futuro Veo un futuro de mierda con este pelo ¿Qué es esto, tío?